Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Humechanes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola chicos, pues ahora he venido a un templo que es un templo budista que se encuentra en la prefectura de Nagano en Japón. Este templo es muy antiguo, me parece que fue construido en el año 1300 y algo, pero bueno, fue al igual que muchas estructuras importantes y muchos lugares importantes en Japón fue destruido por el fuego, o en batallas. Así que este fue reconstruido después de eso y fue reconstruido en más o menos el año 1500. 1500, por ahí. Es muy importante porque fue en el periodo Edo aún. Y había un señor, samurái del clan Takeda, que es el que es importante por aquí en Nagano. Y él siempre apoyó a este templo para que pues creciera. Y antes de una batalla pues decían que él venía aquí, venía y rezaba siempre para tener la victoria. Entonces, bueno, es muy importante este templo por una de esas cosas. Es muy representativo de esta ciudad, es la ciudad de Saku en Nagano. Y como pueden ver la estructura es súper súper vieja, sobre todo aquí. Esa es la estructura, les voy a mostrar un poquito más de cerca. Es pura madera, está súper gruesa. Y bueno, está en colores muy oscuros, claro. En las tejas, las tejas, por ejemplo, las de aquí de la entrada, parecen nuevas. Nuevas y son como que de, como aluminio, no sé cómo decirlo, como de metal. Pero en cambio las tejas, bueno, eso no tiene tejas, pero el techo aquí es distinto, es todo de madera. Se ve muy antiguo, al igual que la entrada principal que se les veo mostrar. Esa es la entrada principal, es todo de madera y no se ha renovado desde el año 1500. Arriba están los dragones, que es una fusión entre dragón y koi. Porque los koi, o sea, los pescados, los peces, las carpas japonesas, son muy representativas de esta ciudad también. Entonces se encuentran ahí en el techo. Como este es un templo budista, igual no quiero hablar tan fuerte porque, bueno. Pues no vaya a salir un monje enojado o algo. Un templo budista y un templo sintuista, como ya habrán visto en algunos de mis otros videos, son distintos. Y bueno, una de las características en los templos budistas es eso que está allí. Estas, estas dos son muy comunes, muy normales. Y también la pagoda, que es como esa que está ahí al fondo. La pagoda que está ahí. Esta es una representación de piedra. Pero normalmente los templos tienen sus pagodas, que son también altísimas y están hechas totalmente de madera. En este caso, pues es una representación solo de piedra. Tiene muchos pisos. Normalmente son cinco pisos. Y cada uno representa los elementos. O sea, el agua, el fuego, el viento, etc. Y bueno, ahí está su pagoda también. Y pues es lo que representa. Normalmente antes en las pagodas era donde se rezaba. Sobre todo en las pagodas de China. En las pagodas japonesas normalmente solo se utilizan para guardar reliquias, objetos súper importantes del templo. Pues bien, ahora el templo parece que está cerrado. No hay gente, no hay nadie. Estamos justo en otoño y se ve precioso porque están justo cambiando las hojas de color. Y me encanta cómo suenan. Voy a regresar. Sí, suenan genial. Pues espero que les guste. Está muy bonito este lugar. Claro, no es para venir y tomar fotitos y así. Pero yo tampoco no es tan grande. Hay templos mucho más grandes en algunos otros lugares. Pero el templo está muy bonito. Y lo más padre es eso que hace muchísimo tiempo que no ha sido renovado. Entonces pueden ver cómo realmente era un templo antiguo. Y así. Espero que les guste. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.